Un nuevo proceso de incorporación al Ejército Nacional es el que convoca a jóvenes para definir su situación militar. La invitación que le hacemos a todos estos jóvenes barranqueños mayores de 18 años y menores de 24 años para que se integren a nuestras filas del Ejército Nacional para este cuarto contingente del 2022. Informes a los números 320-963-4428, ahí les estaremos dando mucha más información sobre los requisitos y cómo ser vinculado aquí a nuestro glorioso Ejército Nacional. Sobre los requisitos y beneficios se explica en los mismos el comandante del Distrito Militar número 34. Requisitos, ser mayor de 18 años, menores de 24 años y poder acercarse para hacerle los exámenes en nuestro Distrito Militar. Beneficios, tiene una bonificación mensual del 30% del salario mínimo legal vigente. También tiene esta duración, este término del servicio militar, son computados con los fondos de pensión. Tenemos también vinculado a lo que es el SENA para sus estudios. Y también tenemos lo que es toda la parte de alojamientos, servicios médicos, vestimentos y vestuario, vestimentos y pues obviamente toda la adaptación militar para esta nueva experiencia de estos jóvenes. El llamado entonces va dirigido a los jóvenes de esta región del país para prestar su servicio militar a la patria.